Cuantos más idiomas hables, más sexy eres en el ranking de sexiness. ¡Hola! Soy Cynthia de Lightspeed Spanish. Bienvenidos a un vídeo más de Cynthia's Insights. Hoy voy a hablar de por qué aprender español. Ya sabemos que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo. El español es un idioma, obviamente, en mi opinión y supongo que, en vuestra opinión, muy bonito, muy variado, con muchos acentos para elegir y muchas culturas diferentes. Así que es un idioma variado y muy rico. Obviamente, como se habla en muchos países, te puedes comunicar con muchísimas más personas y, por supuesto, puedes conocer muchísimas otras culturas y muchas de ellas muy diferentes a la tuya. Incluso en países hispanos las culturas a veces son un poco diferentes, aunque obviamente mantenemos una unidad de hispanidad, pero cada país es único, ¿verdad? Por supuesto, aprender otras culturas te enriquece, ¿no? Y como he dicho en otros vídeos, te pone en perspectiva la vida, te pone en perspectiva tu país, puedes apreciar cosas de tu país y también puedes ver los defectos de tu país. Entonces, te ayuda a poner tu mente en perspectiva, otras formas de ver la vida. Y claro, al poder comunicarte con más gente, pues has expandido tu capacidad de tener amigos. Y no solamente amigos, también, obviamente, pareja. Una pareja exótica de otro país. Eso mola mucho también, ¿verdad? Claro que ser bilingüe también es un poco sexy, ¿no? Como yo soy bilingüe y si hablas más idiomas, incluso más, ¿no? Cuantos más idiomas hables, más sexy eres en el ranking de sexiness. Entonces, pues son puntos extra para ti, ¿no? Pues hablo dos idiomas. Uno, un punto que me encanta a mí es cuando sabes hablar otro idioma en tu país, puedes hablar de otra persona o de una situación con alguien que también hable ese segundo idioma en el segundo idioma. Y nadie puede entender lo que dices. Entonces, es genial para contar chismes, cotilleos o secretos y nadie puede entender lo que dices. Claro, ten cuidado por si acaso alguien puede entender lo que dices. Pero yo, en Inglaterra, cuando hablaba en español con Gordon, estaba prácticamente segura de que nadie podía entender lo que Gordon y yo decíamos en español. Y eso mola mucho. Es como un idioma secreto. Como dije en mi otro vídeo, aprender un idioma, cualquier otro idioma, va a mejorar muchísimo tu mente, ¿vale? Y también, como dije en el otro vídeo, es algo que te ayuda también a darte más maneras para resolver un problema. De repente, tu mente ya puede funcionar en otros niveles. Ya que al aprender otro idioma, tu mente piensa en otra forma también. Tiene como más formas de pensar. Porque ya sabemos que cada idioma tiene su forma de expresarse y su forma de pensar. Entonces, pues aumenta eso para ti también. Otro punto, por supuesto, es que mejora tu currículum. ¿Vale? Cuando tienes un currículum en el que añades que hablas otro idioma, tu sueldo puede mejorar bastante, tus oportunidades también pueden mejorar bastante. Y puedes pedir un trabajo mejor, solicitar un trabajo mucho mejor pagado. Así que, un buen incentivo para aprender otro idioma. Sobre todo un idioma como el español, que lo habla tanta gente. Y por supuesto, también puedes ver películas en versión original, películas en español. De repente, tienes un repertorio más grande, mucho más grande de cosas que puedes leer, cosas que puedes ver, cosas que puedes entender en versión original. Que siempre será mejor que doblado o traducido. Porque tú puedes entenderlo tú mismo sin necesidad de un tercero diciéndote lo que pone o lo que dice en un texto o en un vídeo. Entonces, multiplicas tus horas de Netflix y los libros que puedes leer en versión original. Y por supuesto, hablar español te ha permitido comprender este vídeo. Así que, enhorabuena y que sigas en tu viaje de aprender español y que te vaya muy bien. Aquí estamos el equipo de Lightspeed Spanish para ayudarte con eso. Muchísimas gracias, nos vamos y nos vemos. Adiós.